Yo que vi, cuando te vi, no sé que tanto lo soñé, no sé que tanto lo viví Yo que vi, cuando te vi, estaba cerca de ser algo y se deshizo entre mis manos Reducen las cenizas, lo que fueran días de amor, de tu amor Por eso quise detener el tiempo, para ser la estrela de ese sentimiento Pero no, se fugó Se fue Cuando te vi, que se reunió mi vida La ilusión que habita el alma, y no había nada, es un fantasma Recuerdos y fotografías, y encenas cenizas, lo que fueran días de amor, de tu amor Camino a la orilla de nuestro espejismo, quisiera besarte y que fuera lo mismo De ayer Pero no Lo pasado, lo vivido, ya se fue, lo olvidó Por ahora, mi canción se muere de no verte No estás aquí Recuerdo sin fotografías, y encenas cenizas, lo que fueran días de amor, de tu amor Recuerdo sin fotografías, y encenas cenizas, lo que fueran días de amor, de tu amor Recuerdo sin fotografías, y encenas cenizas, lo que fueran días de amor, de tu amor